Oiga, bienvenido, ya tenía mucho que no lo veíamos por aquí. ¿Cuánto hace que no lo veía? No lo sé, pero ya. Pero bueno, lo que importa es la comida. Pero sí me ha estado viendo, ¿no? Por supuesto. ¿En dónde? ¿En dónde? En YouTube, no lo digo. Siempre salimos mal con las cuentas, ¿eh? Siempre cuenta de menos. No, cuenta de más y yo de menos. Hay que echarle más, que se reventaron, ¿no? Ay, aparte. Y luego los que no les suena el agua. Digo que ustedes se ponen a... Ustedes son los que acarrean el coco, ¿no? Que vienen cada... ¿Cada cuándo vienen ustedes aquí ya? No, aquí ya tenemos... Nada más vamos al médico con ellos y órale. ¿Ya no se van a Acapulco? Sí, pues es que al médico nos quedamos una semana y vámonos para... Pero no están viviendo en Acapulco. Allá, normal. Nada más vienen cuando vienen a cosechar, ¿no? Y a trabajar, ¿no? ¿O ya están más seguidos aquí? Usted nos castigó, ¿desde cuándo? No, dice usted, ¿lo ven cómo nos dijo? A ver. Dice, esto es algo sentimental. ¿Por qué? ¿Cierto? Y lo están viendo por el lado sentimental. Ah, sí, lo de la huerta. Sí, por la... Hay que verlo, dice, conmigo. Y usted sabe la huerta. Estamos tratando de resolver... Precisamente lo que le venía diciendo. No, 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 no. ¿Por qué? Bueno, es que es grande, ya estamos grandes, no le damos a paso. No, pero es algo que los hace unirse, es algo que los hace trabajar y recordar a la familia. No, 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 no. ¡Qué milagro! ¿Cómo se hagan? ¡Qué dichosos estos ojos! No, no, aquí está acá, venimos porque... ¡Qué bien, qué bueno! Venimos a recordar viejos tiempos. Pues sí, mire. Mira, qué bonito copo tienen ellos. No, hombre, están los muchachos pesados, dice, están bien pesados. Yo digo, mire, pues ahí vamos, ahí vamos. Mira, ese es el... No, el dedo, el dedo. Sí, está. ¿Sabe lo que tiene este coco ya? Que a veces tiene mucha cáscara. No, pero como está pesado no es mucha cáscara. Cuando está rojo, sí. No sé, así jugamos voleibol. Voleibol con ese, no, así, a fútbol también. Para que no es así, ni así. ¿Cómo? Ahí está va. Ya van contando y cada vez que hacen una gruesa, a ellas agarran un palito y ya... Pero a veces son muy tramposas y agarran de dos palitos, por eso no te pasa. No, 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 no. ¿Por eso es que...? No, 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 no. Ajá, sí. Nunca, nunca salimos conformes. Siempre, o cuentan ellas de menos, nosotros de más. O al revés, ¿no? Vamos a estar entre todos los parejos. Nos tocó una temporada así, media... Difícil porque fue cuando la pandemia se enfermó... Todos nos enfermaron. Y se enfermó un hermano de ellos que era... ¿Era mayor que ustedes el hermano? Sí, sí. Sí, ¿verdad? Sí. Me acuerdo que cuando la primera vez que los conocí, tenían el coco ahí afuera y les decía, oiga, pues nomás se va el coco. No, no, no. No, no se vio ni un coco porque me van a robar. Oiga, pero es que nosotros tenemos que llevármelo para poderlo con tal, luego se lo vamos a pagar. Dijo, no, 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 no. No se vio ni un coco. Fue la manera que los conocí. Ya después, no, me invitan a comer a su casa y todo eso. Nos fuimos ganando poco a poco, ¿verdad? Sí, y nos lo seguimos esperando para que nos comamos una carne asada y una cantadita por aquí. Pero pues nomás siempre me dice que me van a invitar y nunca... Pero pues por teléfono. Pues no, pues no, mi hijita nomás. Pues ahora en esa cosecha venimos. Órale. ¿Sale? Sí. Sí. Oiga, a ver, cuéntenos, ¿cómo nos conoció? ¿Cómo nos conoció a nosotros como empresa? Bueno, a nosotros pues desde el primer momento que creo que hicimos una buena relación cuando entregamos el coco a usted, tanto nos apareció muy bueno su... Precio. Precio, más. Ajá, está razonable y no andamos detrás de a ver que nos paguen ni nada, ¿no? Siempre han tenido sus pagos. Siempre hemos estado... Es lo que comentaba, que la primera vez que vine, como están acostumbrados a que la gente quede mal y todo eso, yo le decía, vamos a ir al coco, me dice, no, 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 a primero hasta que nos pague y ese, y batallé bastante para llevarme ese coco, ¿verdad? Porque sí se iban. Ajá, y no pagaban. Sí, sí, se iban. A veces nos buscábamos a los otros, íbamos a la cantina que nos pagaran. No, no, manches, no le impuestaba a mi hermano, pero ahora pues, bueno, está mi esposo, pero no, tampoco vamos a entrar a estar a ver ninguno. Nos han rogado nosotros también de aquí enfrente y le digo, no, dice, pero somos vecinos, así seamos, ya tenemos. La mayor parte de la gente aquí son personas que han sido saqueadas por los mismos bajadores, ¿no? Por los... Bajadores, hemos tenido problemas de todo y con ustedes hemos quedado bien y ustedes han quedado bien con nosotros, porque con los bajadores, pues, nos gusta hacer el que nos mandan. Han tardado hasta 15 días bajando cosas, imagínate. Sí, de hecho le empezamos a recomendar bajadores para también formar rápido, ¿no? Empezamos con sus bajadores porque digo, pues, no, así. No, se trae en un día, salía, pero los otros no. ¿Cuánto hace más o menos que estamos trabajando? ¿Se acuerdan? Acababa de padecer su mamá, ¿verdad? Sí, sí. De su mamá. No me tocó conocer a su mamá, fíjese. Fue el primero, ¿te hicieron usted porque lo acompañó conmigo, pero se hizo acompañarme en el sueño de México? Sí, 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 sí. Y no fueron. Ajá, que alguien me hubiera recomendado aquí. A su propio mamá. En este momento, son tres años, aproximadamente en México. ¿Tres años que fue eso? Oh, yo pensé que hacía más tiempo, fíjese. Lo más es que son cuatro años, ¿no? Cuatro años, sí, son cuatro años. Sí, porque yo también acababa de llegar aquí, yo tengo como cinco años aquí, y yo iba llegando. Pobresal, prácticamente. ¿Desde entonces, desde hace cinco años, me están prometiendo una carne asada? Pero es que usted agarra como el humo, se no se va. No, pues, es que usted nomás lo promete. Nada más, nada más le pago la cosecha y va, así como que para que, para ver si le sube el precio o algo, ¿no? Sí, y como dicen aquí, chinching, el que se roce. Órale, órale. ¿Qué te parece mañana? ¿Mañana domingo sale? ¿Mañana no trabajamos? Sí. ¿Y se va a hacer o no se va a hacer? Se va a hacer, se va. Pues estamos las cochineras. ¿Ah, sí? Sí, cómo no. Bueno, mañana me tengo la vuelta. Oiga, pero qué bonito el objetivo de su mamá, porque ella les dejó la huerta para que se mantuvieran unidos, ¿no? Y realmente sí en Estados Unidos todos. Sí, en Estados Unidos, sí. Y el que no está aquí es por su trabajo. Por su trabajo. Oiga, este coco lo echaron así como que, ajá, a ver si se va, ¿no? No, pero lo sacan. No, sí, pero, pero, lo sacan. Pero, pero, si lo sacan, ¿para qué lo echan? No, pues es el carretero. Este coco ya es de los que ya están en la semilla. Sí, para meter más trabajo, ¿no? Ese ya no tiene agua. Como nos lo van a sacar, nosotros lo vamos a partir. Una de las reglas, como por ejemplo, como entre comprador y vendedor es que le suene el agua. Si no le suena el agua, quiere decir que es un coco ya muy viejo, que ya cayó en la palma. Y ese ya ni para semilla sirve, aunque ya está creciendo la palmera. Porque para semilla tiene que sonar el agua para ponerlo dentro de la tierra. Esto, a verlo. No se nos pierda. Yo me lo vendría. Vale, yo puedo. Mucho gusto. Ya, eh. Igualmente. Ándale. Y ya no vamos a pelear, ¿eh? No, ya no pelear. No, ya no pelear. He dormido en todos lados. He reído, he llorado. Vaya, póntele nomás como consejo que nada ha sido regalado.